¡Ahí tiene usted San Antonio en esta tarde! Bueno, pues la verdad es que ahí lo tiene, hace frío. Y Gabriel Torres, por supuesto que él está en el rodeo, ¿verdad? Ahí está, Gabrielito. A ver si nos trae un funnel cake. ¡Ay, qué rico! ¡Claro que sí! Cuéntanos, Gabriel, por favor. Siempre pidiéndome... ¡Pero nunca me lo traes! Siempre pidiéndome comida, Brenda, dile algo a Jorge. A ver si se los llevo el día de hoy, compañeros. Pero el día de hoy es un día especial porque estamos viendo una exhibición de caballos, precisamente. Más adelante les tendré más detalles sobre esto, pero vámonos a las condiciones del tiempo. Porque ya lo decía Jorge, sí que está fresco aquí en lo que es nuestra área de cobertura. Vamos a echarle un vistazo primero que nada a nuestra imagen de satélite radar. Porque en gran parte de lo que es San Antonio, el cielo se mantiene despejado. Eso sí, la temperatura máxima el día de hoy se mantiene en el rango de los 63, como puede ver en gran parte del corredor 35. Prácticamente en todo lo que es Austin, incluyendo lo que es nuestra franja fronteriza. Ahora, como puede ver, los niveles de humedad relativa se mantienen sumamente bajos. Esas son buenas noticias porque solamente estaremos sintiendo el fresco aquí en lo que es nuestra región. Estamos prácticamente a un 34% de humedad en San Antonio. En porciones de lo que es el área de Fredericksburg, como puede ver, estamos a un 20% y en lo que es el área del río estamos a un 25%. Pero todavía es importante que el suéter lo tenga a la mano porque lo va a necesitar si va a venir con la familia en las próximas horas hacia lo que es el rodeo. Pero, por supuesto, más adelante yo le tengo su pronóstico extendido porque por ahí ya se avecina la posibilidad de lluvia. Así que, compañeros, más adelante vuelvo con más. Gabriel, muchas gracias. Bueno, pues continuamos con la información meteorológica porque Gabriel está... Yo no sé cómo no está encima de algún toro salvaje, Gabriel, para mostrarnos sus habilidades. Ya sé, se me has atrevido, Gabriel, por favor. No, no te pongas en peligro, por favor. No. No, mira, yo no me atrevo. Ese es Jorge la próxima semana que venga por acá. Es más, lo reto. Oye, ya lo hice la semana antepasada, perdóname. Bueno, pues mira, pues a ver si me animo. Ahí yo les mando fotografías a través de las redes sociales. Vámonos de inmediato con las condiciones del tiempo, principalmente en este instante. Lo que estamos registrando en gran parte de lo que es nuestra área de cobertura. O sea, hablemos de la temperatura actual porque sí que se mantiene fresco, como puede ver temperaturas en el rango de los 60 grados. Eso sí, el cielo está despejado. Como puede ver, ahí tenemos la imagen de lo que es el centro de la ciudad de San Antonio. Pero echemos un vistazo a nuestra imagen de satélite radar, principalmente a nivel nacional, ya que tenemos definitivamente mucha actividad de lluvia hacia lo que son porciones del oeste. Gran parte de lo que es California continúa siendo afectado por ese sistema de baja presión en gran parte de San Francisco, Los Ángeles, así como también nuestros amigos del área de Las Vegas. Pero si vamos hacia lo que es nuestra área de cobertura, vea que en San Antonio todo está en calma a lo largo del corredor 35, 37, así como también lo que es nuestra frontera. ¿Qué sucederá para mañana? Estamos a la expectativa. Noten nada más las temperaturas mínimas. 48 en San Antonio comienza a incrementar poco a poco el mercurio. 47 para Ubalde, misma historia para lo que es del río. Mañana es un día muy especial, el día de San Valentín. Y vea, aquí tenemos hora por hora lo que estará ocurriendo. A las 8 estaremos con temperaturas en los 53 grados, 67 para el mediodía. Para las 4 de la tarde nos quedaremos en el rango de los 75. Ya para lo que es el viernes, el mercurio estará incrementando. Pero vámonos con el pronóstico extendido, principalmente para lo que sucederá en San Antonio. Vea que para lo que es el sábado y el domingo, el mercurio pudiera llegar hasta los 80 grados, con mínimas en los 54. Mientras tanto, ya el lunes y martes vuelve la nubosidad con la posibilidad de lluvia. Pero bueno, antes de despedirnos, vuelvo a invitar a mi compañera Cherlín Reynoso, quien es la portavoz de aquí del Rodeo. Prácticamente, rapidito, cuéntanos a qué hora cierran el día de hoy y cuánto cobra la entrada. Hoy cerramos a las 9 y la entrada de hoy está a 10 dólares. 10 dólares. Fin de semana, será un fin de semana de muchos eventos, artistas que vienen. Sé que no tienes el nombre de todos, pero uno de los más interesantes que la gente pudiera venir a escuchar. Pues yo creo que el más interesante es el domingo, que viene la adictiva. ¿La adictiva? Y ahí sí, estamos abiertos hasta la medianoche, el jueves, viernes y sábado. Que se dejen caer todos los mexicanos para acá. Y también por ahí escuchamos que viene Prince Royce. Ya se están preparando ustedes porque, pues obviamente vamos a tener mucha respuesta de la ciudad de San Antonio, ¿no? Sí, la verdad que ya llevamos tiempo preparándonos para que, pues para que venga Prince Royce. Bueno, perfecto. Yo sé que tú vas a estar en primera fe, igual que yo. Ya se está preparando. Véngase con toda la familia. Recuerde que hoy cierran a las 9 de la noche. Pero esté en sintonía porque hay días en donde habrá especiales de un dólar, en donde también podrán venir los pequeños a ver los museos y muchas otras cosas más. Muchísimas gracias, Cherlyn. Que tengan una excelente tarde. Volvemos con ustedes al estudio. Gabriel, muchas gracias. No te olvides del Final Cake. Oiga, es mierda.